Aunque te demandan yo Acheche kiyo anoti Ongi losu yeti nde Inene uetu Ongi chene bandan yo Acheche kiyo anoti Ongi losu yeti nde Inene uetu Kimiru taito wache Kibendiga gipsengwe Kibendiga gipsengwe Kibendiga gipsengwe Kibendiga gipsengwe Kibendiga gipsengwe Kibendiga gipsengwe Ongi chene bandan yo Acheche kiyo anoti Ongi losu yeti nde Inene uetu Ongi chene bandan yo Acheche kiyo anoti Ongi losu yeti nde Inene uetu Ongi chene bandan yo Acheche kiyo anoti Ongi chene bandan yo Acheche kiyo anoti Ongi losu yeti nde Inene uetu Ongi chene bandan yo Hacete yonoti, pogiloso yetine, inaneu wetu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!